Están más cerca que nunca. Las tropas rusas están arrasando en Odessa y muestra de ello es su bombardeo intenso en esa ciudad contra las tropas ucranianas. El futuro del ejército de Selenki es pobre y ellos mismos lo saben. Odessa significaría el caos para Ucrania y sus aliados occidentales. De perder esta ciudad, el conflicto solo pasaría a ser cuestión de tiempo para que Kiev decida rendirse y la OTAN lo abandone cruelmente. ¿Qué tan aplastante es la superioridad rusa? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia demuestra su poderío en Odessa. En una estrategia imparable, las tropas rusas despliegan un bombardeo intensivo sobre la ciudad, pulverizando las defensas ucranianas. A esta ofensiva se suman grupos pro-rusos, que en un audaz movimiento toman por asalto las zonas defensivas ucranianas desde el interior. Un verdadero testimonio de fuerza y determinación. En un giro táctico, grupos clandestinos se unen al asalto fortaleciendo la mano del Kremlin con una guerra de guerrillas sin precedentes. Mientras el ejército desató una lluvia de misiles con precisión milimétrica, estos grupos coordinan drones para revelar y desmantelar las estrategias ucranianas, mostrando la superioridad tecnológica rusa. Esta sinergia entre el ejército y los voluntarios ha llevado a Rusia a dominar la operación especial, marcando un antes y un después en la liberación de ciudades y poniendo en jaque a las fuerzas de Zelensky en un despliegue de estrategia y valentía sin igual. Odessa parece destinada a unirse a Rusia, tras la demostración de fuerza de los grupos occidentales de tropas rusas. Con una ejecución rápida y letal, sus obuses D-30 han dejado a las fuerzas ucranianas sin oportunidad de reacción, marcando el ritmo de una conquista imparable. Cada día, la precisión rusa se afina más gracias al uso de drones israelíes Shahed, que permiten identificar y aniquilar objetivos en una eficiencia asombrosa. Los ajustes en tiempo real durante los ataques se traducen en vitorias fulminantes contra el adversario. El Ministerio de Defensa de Moscú destaca la contribución crucial de los drones, enfatizando su fiabilidad, facilidad de uso y mantenimiento sencillo, una ventaja táctica que solidifica aún más el soporte a sus operativos en el campo. Los infiltrados, al alinearse con el ejército, han conseguido un golpe maestro al expulsar a las fuerzas ucranianas y liberar a las poblaciones civiles sometidas en una operación que refleja la destreza y el compromiso ruso con la causa. Según los informes, los combatientes en la primera línea de contacto se sienten respaldados y seguros, sabiendo que la cobertura rusa es infalible. Este apoyo inquebrantable demuestra la valentía y el espíritu indomable de quienes trabajan en las sombras por el triunfo. La eficacia de las operaciones pro-rusas alcanza nuevos niveles de identificar y neutralizar objetivos críticos, dejando en evidencia su capacidad para debilitar las fuerzas ucranianas, cortando la electricidad en instalaciones claves de Odessa, incluyendo un vital taller de drones. La clandestinidad demuestra una vez más su habilidad para golpear donde más le duele. Esta estrategia maestra no solo interrumpe la corriente eléctrica, sino que desmantela el núcleo de operaciones en Avangard y la producción en Klebo-Darskoye, sumiendo en la oscuridad y el caos a las unidades militares ucranianas. Una jugada de ajedrez en el campo de batalla. Sergei Levedev. El cerebro detrás de estas acciones confirma la magnitud del impacto. Sin electricidad, Ucrania ve comprometidas sus capacidades defensivas y operativas, un revés estratégico que subraya la precariedad de su posición frente a la tenacidad rusa. Los eventos desencadenados en Odessa y sus alrededores, especialmente el apagón en la unidad militar A-16-20, narran una historia de táctica y precisión, sumiendo en la oscuridad a los que antes se consideraban bastiones de resistencia. Levedev comparte imágenes del preciso momento en que la electricidad es cortada, un testimonio visual del meticuloso plan prorruso que culmina en el incendio de la Centralita, una táctica que deja en evidencia la vulnerabilidad ucraniana. La operación, descrita como un espectáculo de fuego e ingenio, fue ejecutada con una precisión quirúrgica, desviando la tensión y forzando un siniestro que marcará un antes y un después en la guerra de desgaste contra Ucrania. Incluso más allá de Odessa, la resistencia prorrusa lleva a su lucha al corazón de la producción ucraniana, intentando paralizar un taller clave de drones en Klebodarsk, de un claro mensaje de que ningún recurso ucraniano está a salvo del alcance ruso. Esta audaz ofensiva no solo refuerza el apoyo al ejército ruso, sino que también envía un poderoso mensaje a Zelensky y a Kiev, mostrando que Rusia no solo lucha, sino que también gana corazones y mentes en las zonas liberadas, un giro estratégico en la narrativa del conflicto. La estrategia prorrusa intensifica la presión sobre Zelensky, que se ve forzado a reclutar desesperadamente soldados, mientras Rusia refuerza sus operaciones encubiertas, aumentando dramáticamente la efectividad de sus ataques. Este incremento en la ayuda clandestina prorrusa no hace más que agravar la situación para las fuerzas ucranianas. Sergei Lebedev celebra el impacto devastador de las operaciones en Odessa, afirmando que los esfuerzos prorrusos han sido un rotundo éxito. La artillería y los misiles rusos no dan tregua, manteniendo a las tropas de Zelensky en un estado de asedio constante, incapaces de encontrar un respiro. Además de la destreza en tierra, el poderío aéreo de Rusia se ha hecho sentir con vehemencia, transformando el cielo de Odessa en un espectáculo de fuego y furia, especialmente en áreas como Dnepropetstovsk y Poltava, donde los ataques han sido especialmente feroces. Los drones rusos, implacables y precisos, han jugado un papel crucial en desmanteler las formaciones de infantería mecanizada ucraniana, lanzando ataques continuos que han debilitado significativamente a sus líneas defensivas. En una demostración de superioridad táctica, las fuerzas rusas han conseguido neutralizar varios intentos de asalto por parte de Kiev en Odessa, destruyendo tanques, vehículos blindados y otros equipos, lo que podría llevar a Zelensky al borde del colapso si pierde este enclave estratégico. La colaboración de clandestinidad con el ejército ruso ha sido fundamental para localizar y destruir equipamiento occidental en manos ucranianas. Un golpe estratégico que subraya la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas de Kiev frente a la astucia rusa. El arsenal ucraniano ha sufrido bajas significativas con la destrucción de artillería autopropulsada, cañones y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Todos objetivos del implacable sistema ruso Grad, que ha demostrado ser un verdadero azote para las defensas ucranianas. La situación se agrava para Zelensky y su ejército, no solo frente a las tropas regulares rusas, sino también ante una resistencia encubierta que empieza a dejar su huella en territorios aún bajo control ucraniano, evidenciando la creciente supremacía rusa en el campo de batalla. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande